Este carro del Banco de Alimentos llegó hoy a Rosso para recoger 4 toneladas de alimentos que fueron donadas por propietarios de fincas. Diego es quien se encarga de recoger estos productos en la puerta de las propiedades. Vamos al norte del valle, a la finca, a recoger, a recolectar lo que es banano, papaya y sandía. Semanalmente se recogen aproximadamente 11 toneladas de alimentos donados a la campaña Unidos Podemos Más. Quiero invitar a todos los que tengan productos que puedan donarnos en el campo, mandamos el vehículo en tiempo real a recoger, porque unidos podemos más, salvemos comida. Hasta el momento se han recolectado un total de 4.537 toneladas de alimentos y 433.250.000 pesos, beneficiando a la fecha a 625.223 familias. El carro del Banco de Alimentos que conduce Diego seguirá recogiendo todos los productos que en finca se cosechan para así entregarlos a los beneficiarios de la campaña Unidos Podemos Más.